Con el hashtag Ven a Mérida Blanca se promocionan los atractivos turísticos de la ciudad. Cualquier cosa que les guste de Mérida y únicamente que le pongan el hashtag Ven a Mérida Blanca. ¿Por qué? Porque hoy vamos a estar en ocho universidades, ya estuvimos en la Facultad de Ingeniería de la UAL, de aquí vamos a la Marista, luego vamos a la UBM, a la Universidad Modelo, y le estamos pidiendo a todos los jóvenes que nos ayuden a mover la economía de esta ciudad. Este programa busca darle un mayor realce a la capital yucateca, por lo que varias empresas se han sumado a la iniciativa para generar una mayor derrama económica. Desde luego es súper importante traer más gente a Mérida y que esa gente se quede más días y genere más derrama económica. Mérida es una ciudad turística desde hace mucho tiempo, pero siempre ha sido turismo de paso, entonces con iniciativas como esta logramos que la gente se interese por otras actividades que no conocen mucho de Mérida, como es el caso del turismo médico, el turismo gastronómico, pero el turismo gastronómico que es el que nos corresponde a nosotros, no solo en la parte de cocina tradicional, que bueno, sí es muy reconocida a nivel mundial, pero saber que Mérida es una capital gastronómica a la altura de cualquiera de otras del mundo. Asimismo, con ello se invita a los jóvenes y a la sociedad a sumarse, para que más personas conozcan a través de las redes sociales la ciudad blanca. Claro, obviamente, pues entre más compartamos, más gente va a conocer acerca de nuestra ciudad, más gente va a venir y obviamente pues es un ingreso económico mayor para la ciudad y pues para promoverlo a nivel nacional y todo. Y para motivar a que más personas se unan son varias las promociones que se tendrán en diversos establecimientos. Decirles que han habido muchísimas empresas que se han sumado a esto, algunas están ofreciendo promociones, al ratito se las vamos a poner, para que quienes vayan con su celular y digan, llámanle a este tuit de Ven a Mérida Blanca, les van a dar alguna promoción. Decirles, por ejemplo, que el ADO, los camiones hoy, el día de hoy, hay más de 50 camiones ADO girando por todo el país, que están rotulados con el hashtag Ven a Mérida Blanca, tenemos espectaculares en el Distrito Federal. Con esta campaña, autoridades municipales fomentan los atractivos de la ciudad a fin de que un mayor número de visitantes decidan conocer la Blanca Mérida.